Bien, nos trasladamos en vivo y directo al Estado Falcón. Importante información se genera ya. 3 y 39 minutos de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias por el contacto. Nosotros en estos momentos nos encontramos en la ciudad de Coro, en el Estado Falcón, Santa Ana de Coro, donde en estos momentos acaba de llegar el candidato presidente Nicolás Maduro a esta tarima, a encontrarse con el pueblo que ha venido de todos los rincones de los 25 municipios que componen el Estado Falcón. Cabe destacar que el candidato presidente Nicolás Maduro acaba de visitar el Estado Mérida, justamente realizando una gira nacional en el marco de la campaña electoral a las próximas elecciones presidenciales. Ustedes pueden apreciar al candidato de la patria, Nicolás Maduro, saludando a todas las personas que lo acompañan en esta tarima y a todo el pueblo del Estado Falcón que a esta hora lo acompañan. Acabe destacar que desde muy tempranas horas las calles de Falcón se han llenado para recibir al candidato de la patria, Nicolás Maduro Moro. Podemos resaltar, amigos de Venezolana de Televisión, que justamente también se van a celebrar las elecciones al Consejo Legislativo del Estado Falcón, como en todo en el país. El total de seis circuitos serán electos acá en esta entidad para un total de 11 candidatos a diputados al Consejo Legislativo del Estado Falcón. Podemos resaltar también que en el marco de esta gira nacional que está realizando el candidato, el presidente Nicolás Maduro, y son anuncios importantes justamente en el Estado Mérida. Anuncios importantes que realizará desde esa gira que está realizando en todo el país. Se espera que recorra cada uno de los rincones de la patria venezolana. Saluda con mucha alegría, con mucha euforia a todo el pueblo falconeano que desde tempranas horas de la mañana le está haciendo espera en esta hermosa tierra, la tierra de José Leonardo Chirinos, de Ali I y de Josefa Camejo. Acompañado entonces el candidato presidente Nicolás Maduro por una serie de artistas venezolanos que han decidido acompañarlo por toda esta gira nacional. Podemos resaltar que en la tarima se encuentra Winston Vallenilla, también se encuentran los Cadillac, quienes han posicionado un tema de la campaña electoral, una campaña sin precedentes, porque es una campaña muy corta, pero muy concentrada, ya que ha tenido la oportunidad de recorrer el país. Vamos a escuchar entonces parte del sonido ambiente que se está realizando acá en Falcón. ¡Sube la mano, panita! ¡Sube la mano, panita! ¡Sube la mano, panita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se escucha, Falcón! ¡Arriba, Falcón, Falcón! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí está! ¡Nicolás! ¡Maduro! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Levante la mano, el pueblo presidente! ¡El pueblo presidente, nuevamente haciendo historia, escribiendo la historia buena de la patria! ¡Levanten la mano, los chavistas! ¡Somos, somos, somos Venezuela! ¡¿Quiénes somos? ¡¿Quiénes somos? ¡Somos Venezuela! ¡Tierra libre, soberana e independiente! ¡De inmediato, vamos a escuchar al gobernador del Estado Bolivariano de Falcón, Víctor Clark! ¡Buenas tardes, pueblo falcón! ¡Buenas tardes, pueblo falcóniano! ¡¿Dónde está el pueblo falcóniano?! ¡Su juventud! ¡¿Dónde está la juventud?! ¡Olivariana, luchadora falcóniana! ¡¿Dónde están las mujeres revolucionarias de este Estado?! ¡Sus fuerzas sociales, políticas! ¡Aquí está la unidad! ¡Y vamos a darle un saludo solidario y la bienvenida! ¡Y para mí, por supuesto, es una carga de emoción y de compromiso, querido pueblo falcóniano! ¡Tener aquí a un hombre, al cual yo tengo también la dicha, desde muy temprana edad, haber caminado juntos todos estos años de revolución, de trabajo, de esfuerzo, y sé de su entrega, sé de su lealtad, sé de su nobleza, sé de su humildad, pero también sé de su firmeza y de su convicción de seguir adelante! ¡Compañero presidente Nicolás Maduro, este pueblo falcóniano, aquí donde tantos años el comandante Chávez vino a sellar con el pueblo falcóniano el camino firme y victorioso hacia adelante, aquí desde coro, desde el corazón de Falcón, nosotros venimos a sellar con usted la victoria irreversible en esta etapa de la revolución bolivariana! ¡Aquí está presidente Nicolás Maduro, desde la sierra falcóniana, desde la costa oriental, desde el occidente, desde la península de Paraguaná! Aquí está el pueblo que ha sabido durante todo este tiempo acompañar con amor y con lealtad, pero también este tiempo nos exige a nosotros mayor compromiso y mayor unidad para trabajar por la prosperidad, para trabajar por una ofensiva económica, social, política, pueblo falcóniano. Por eso sé que esta ratificación de voluntad que hoy desbordada en amor en el pueblo falcóniano, yo tengo el orgullo, tengo el compromiso y tengo el honor de decirle que desde la sierra del San Bolivre de José Leonardo Chirino, desde la costa oriental occidente, desde el sector maravilloso de Paraguaná y la tierra cantor de Alí Primera, yo quiero dejar con ustedes el hijo de Chávez, el que le ha tocado este tiempo batallar y seguir poniendo adelante la dignidad del pueblo de Venezuela y nosotros queremos decirle, compañero presidente, este pueblo que usted está viendo aquí, este pueblo, esta juventud, estas mujeres, estos trabajadores, estos estudiantes quieren seguir hacia adelante y al futuro con usted y lo vamos a ratificar, presidente, el 20 de mayo, Dios mediante y por voluntad del pueblo de Venezuela. Querido pueblo falcóniano, con ustedes, el presidente, el conductor de victoria, el hijo de Chávez y futuro presidente para otra etapa de victoria de esta patria, Nicolás Maduro Moro. ¡Arriba Falcón! ¡Arriba Coro! ¡Arriba José Leonardo Chirino! ¡Arriba José Facamejo! ¡Arriba Patria Hermosa! ¡Arriba! ¡Qué emoción tan grande ver este pueblo falcóniano crecido de punta a punta aquí en Coro! ¡Qué sorpresa tan gigante! ¡Esta es la manifestación más grande que se haya visto en coro jamás en la historia política de la revolución bolivariana! ¿Cómo está la juventud de Falcón? ¿Cómo están las mujeres patriotas? ¡Que viva José Facamejo! ¿Cómo están los hombres guerreros? ¡Que viva José Leonardo Chirino! ¡Qué emoción tan grande! Yo le voy a pedir para que nos puedan ver esas banderas, por favor. Si se pueden poner a los lados las banderas, compañero, por favor. Compañero, por favor. Compañeros. Compañero, esta compañera de aquí, te lo pido, pónganse de lado. Muy bien. Para poder, vamos a mandarle a través de estas cámaras, vamos a mandarle una bulla a toda Venezuela a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres, arriba! ¡Arriba, arriba, Venezuela! ¡Arriba, Falcón, patria amada! ¡Aquí estoy, coro! ¡Aquí estoy, coro, de punta a punta llena, el saco oro maravilloso. Traigo, traigo los saludos del pueblo de Venezuela para todos y para todas. Traigo el saludo del gran polo patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Movimiento Somos Venezuela, del Partido Patria para Todos, del Partido Comunista de Venezuela, del Movimiento Evangélico Hora, del Movimiento Electoral del Pueblo, del Movimiento Revolucionario Tupamaro, de la Alianza para el Cambio y vengo de Mérida, repotenciado y me dijeron en los Andes, dígale al pueblo de Falcón que en los Andes gana Maduro. ¿Y quién gana en Falcón? Si en los Andes gana Maduro, ¿quién gana en Falcón? Maduro, y si gana Maduro, gana el pueblo, gana el pueblo. ¡Que viva el pueblo de Falcón! Saludarlos a todos y agradecerles a ustedes, muchachos que están ahí. Pónganse aquí en la línea central del frente, por favor. Ahí, 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 ahí. Aquí está esta juventud. Llevan la banda presidencial. Aquí lo pueden ver ustedes. Joven presidente, muchacha presidenta, trabajador presidente, campesino presidente, pescador presidente, ama de casa presidente, estudiante, profesor, maestro, presidente. Así tiene que ser. Ustedes el 20 de mayo, al votar por la candidatura del presidente obrero, Nicolás Maduro, ustedes están eligiendo al pueblo presidente, a la clase obrera presidente, a los estudiantes presidente. Esa banda le pertenece a ustedes, al pueblo de Venezuela, le pertenece el poder político de este país. Por eso estamos en revolución. Por eso estamos en revolución. Inmensa esta manifestación. Por ahí hay un candidato de la burguesía. Ustedes lo conocen. Yo lo llamo Henry Faltrón. el candidato del Fondo Monetario Internacional. Levanten la mano los pensionados y pensionadas. Las personas mayores de 40 años. Levanten la mano. Nosotros sabemos qué significa el Fondo Monetario Internacional en la vida de los pueblos. Y Henry Faltrón ayer declaró que él iba a aplicar un paquete de medidas económicas del Fondo Monetario Internacional. Él habló que va a eliminar el carné de la patria. Ustedes se van a dejar quitar el carné de la patria. Si es por el carné de la patria que hemos logrado enfrentar la guerra económica. Por el carné de la patria yo descubrí que había más de 700 mil adultos mayores en edad de tener la pensión. Y ya lo hice. Logré 100% pensionado gracias al carné de la patria. Todos los que tienen carné de la patria sin gestores, sin intermediarios, de manera directa le ha llegado su pensión al cumplir la edad respectiva. ¿Cómo se llama eso? Revolución. ¿Cómo se llama eso? Socialismo. Como se llama verdadero cristianismo. Somos los verdaderos cristianos haciendo la revolución de nuestro Señor Jesús, el Cristo Redentor. Y Henry Faltrón dice que va a eliminar la gran misión vivienda Venezuela. gobernador Víctor Clark, por favor. Nosotros llegamos a cuántos? 70 mil viviendas. Estado Falcón. Bueno, yo quiero anunciar por carné de la patria vamos a construir 100 mil viviendas rumbo a la meta de las 5 millones de viviendas. ¿Qué le parece, gobernador? Creo que Falcón, presidente, una de las cosas que más ha sabido y sabe que la revolución va a seguir garantizando es la vivienda digna para el pueblo falconiano y nosotros nos comprometemos con usted para cumplir esa meta de nuevas 100 mil viviendas para el pueblo falconiano. por carné de la patria por carné de la patria fue que yo creé la gran misión Hogares de la Patria para proteger 5 millones y vamos a llegar a 5 millones de hogares. Yo les pido un poco de colaboración a los que tienen las banderas, por favor, porque no dejan ver el acto y tapan las cámaras aquí en esta línea, aquí, por favor, por favor, por favor, porque hay miles de falconianos felices viendo por televisión el acto más grande que hayamos hecho jamás en coro por parte de la revolución bolivariana. Gracias, a este joven gobernador Víctor Clark. Gracias, Víctor. Sigue adelante, cuenta con todo mi apoyo y respaldo, muchachos. Por carné de la patria además creé el plan Chamba Juvenil. ¿Ustedes quieren que elimine el plan Chamba Juvenil? Jamás. la próxima semana vamos a llegar a un millón de jóvenes incorporados en el trabajo, en el estudio del plan Chamba Juvenil. Así que ya queda de ustedes. el 20 de mayo ustedes tienen la decisión si vamos por el camino de la revolución socialista, de la nueva esperanza, de la renovación, si vamos por el camino de la Venezuela potencia o le entregamos el país al Fondo Monetario Internacional. eso es lo que ustedes quieren. Yo sé que hay dificultades, nos han hecho una guerra económica terrible. Ahí están las cicatrices de la guerra económica, pero yo les juro a ustedes, falconeados, si ustedes me dan la victoria el 20 de mayo, yo les juro, así como les traje la paz con la constituyente, yo voy a traer la recuperación y la prosperidad económica para todo el pueblo de Venezuela, lo juro frente a ustedes, lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Lo digo en este sol maravilloso, en este viento siempre coreano, de esta tierra tan hermosa, grandes tareas tenemos hacia el futuro. Ayer hicimos un acto muy importante, inaugurando la Expoferia Potencia Venezuela 2018. Hay mucho fervor revolucionario. Y anuncié que Venezuela ha logrado captar 3.300 millones de dólares en un mes a través del petro. El petro es la gran creación milagrosa para el nuevo tiempo económico venezolano. y le voy a entregar a Víctor Clar para la zona económica especial de Paraguaná 500 millones de dólares en petro para reactivar la zona económica de Paraguaná. cúmplase 500 millones de dólares pero en petro y vamos a abrir en la zona económica de Paraguaná las 16 casas de cambio del petro. Un abrazo mujer un abrazo mira que fervor que pasión que alegría que fuerza mi abrazo mi abrazo mi abrazo mi saludo son muchas tareas en lo social para proteger la familia el plan parto humanizado donde están las embarazadas la misión José Gregorio Hernández y la protección a todas las personas con alguna discapacidad muchas tareas en el campo de la seguridad y la protección social que vamos llevando adelante muchas tareas en el campo de la reactivación y de la nueva economía pero para todo eso necesitamos paz yo se lo digo a ustedes jóvenes de mi patria aquí se lo digo a ustedes jóvenes de la patria quiero que me escuchen bien saludo a la familia de Ali Primera que viva Ali Primera aquel que cantaba José Leonardo Chirino y decía José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melado para echar al español que después se volvió gringo y de aquí lo echamos hoy porque el cuero compañero según como se use si es cuero en manos del amo que te hace llorar el negro sin otra cosa es compañero la carcasa del tambor te reconcilia mandinga y al dios que le reza el amo José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melado para echar al español que después se volvió gringo y de aquí lo echamos hoy que viva mi primera y es lo que yo quiero decirles aquí a esta cámara a la tuya que salga al pueblo por favor aquí están los grandes cantores del llano venezolano aquí están listos para cantar bueno fíjense ustedes fíjense ustedes quien elige el presidente en venezuela lo elige un golpe de estado pueden dar un golpe de estado y lo legítimo quien elige el presidente en venezuela la mud las guarimbas quien elige el presidente en venezuela donald trump ustedes quieren que el presidente en venezuela lo elijan los gringos el presidente en venezuela solo y exclusivamente lo elige el soberano pueblo de venezuela por eso es tan importante las elecciones del 20 de mayo porque los gringos no quieren elecciones en venezuela porque saben que las gana maduro y no quieren a maduro porque es un presidente independiente digno soberano obrero revolucionario antiimperialista porque soy un presidente bolivariano chavista soy el primer presidente chavista de la historia de venezuela por eso es importante que ustedes me escuchen y vayamos a las casas barrio por barrio casa por casa comunidad por comunidad a motivar el voto a llevar la conciencia y a decir el 20 de mayo tú quieres paz tu vecina quieres paz y tranquilidad tú quieres que continúe el carnet de la patria y se amplíe la protección y seguridad social tu vecino quieres que en venezuela haya democracia libertad e independencia entonces el 20 de mayo nadie se puede quedar en su casa todo el mundo tiene que ir a votar por la paz por la prosperidad por la independencia por la tranquilidad por nuestra venezuela vamos venezuela a votar el 20 de mayo ese mensaje quiero dejarlo grabado en el corazón de los falconianos quiero dejarlo grabado en ti compañera compañero joven mujer hombre guerrero el 20 de mayo si sales a votar estás sellando el destino de venezuela por la paz la prosperidad y te pido más víctor te pido más te pido más el 20 de mayo yo necesito que ustedes me elijan como presidente de la república bolivariana de venezuela con 10 millones de votos que es el compromiso el compromiso con el comandante chávez vuelvo con ustedes es el compromiso con chávez 10 millones de votos son 10 son 10 son 10 son 10 son 10 son 10 que se escuche en Washington son 10 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 10 millones de votos muchachas Tú tienes 14 años, ¿verdad? 15. Es por ti que estamos luchando. Tú tienes 20 años, muchachos de la gorra. Es por ti que estamos luchando. Tú tienes 70 años por estos jóvenes que estamos luchando. Es por ustedes, es por el futuro, que es nuestra lucha de hoy. Y yo les digo con mi corazón, hace 5 años estuve aquí en Falcón. 5 años han pasado desde que Chávez me dejó al frente de la patria. Mira que me han tirado con todo. Ustedes son testigos, ¿verdad? A Maduro le han tirado con todo. Y no han podido con Maduro. Ahora hace 5 años yo era un novato. Un candidato novato. Ahora no. Ahora soy un presidente con experiencia, con capacidad, con más compromiso. Y con eso yo vengo a pedirte el voto. Por mi capacidad, mi compromiso, mi amor con el pueblo venezolano. Ustedes deciden si quieren que en Venezuela gobierne el Fondo Monetario Internacional o gobierne el pueblo. Ustedes deciden si quieren que Henry Faltrón le entregue la patria al imperialismo o continuamos con Maduro con soberanía, democracia y libertad. Ustedes deciden. Yo lo dejo en sus manos. Hemos enfrentado mil circunstancias. Pero yo creo en el futuro de Venezuela. Yo creo en Venezuela. Y le pido a Dios todos los días y le pido al pueblo que le piga a Dios todos los días las bendiciones de nuestro Dios creador para el pueblo de Falcón, para el pueblo de Venezuela. Sí, creo en la causa de Jesús. Me asumo cristiano de Cristo. Creo en la causa de la igualdad, de la libertad de Jesús, el Cristo Redentor. Por eso soy más socialista y chavista que nunca. Porque creo en la causa de nuestro Señor Jesús y la practico todos los días. Aquí se armó el bochinche, compadre. Bueno, si ustedes quieren bochinche vamos a hacer una ola desde aquí para atrás. A la una, a las dos, a las tres la ola bolivariana. La ola de la patria. De coro siempre tengo recuerdos. Muchos recuerdos. Mi apellido Maduro viene de aquí. Yo soy de raíz falconiana por mi padre Nicolás Maduro García. Hijo de Nicolás Maduro Duber y de María García mi abuela que murió en Tocó pero hace unos años. Este color que tengo ¿qué color soy yo? Color madera. Este color me viene de mi abuela que era india con negra. Como José Leonardo Chirino era mi abuela. Hija de negro y de indio. Y mi abuelo era holandés. Holandés. Vino de Holanda, de Aruba, de Curazao con el apellido Maduro. Los maduros llegaron a Falcón desde el siglo XIX. Eran judíos. Y se asentaron en estas tierras. Por eso yo siento la fuerza de mi raíz histórica. Y le doy las gracias a mi padre Nicolás Maduro por haberme dado la educación que me dio en los valores falconianos. En los valores de la valentía. En los valores de la honestidad. En los valores de la solidaridad. En los valores del trabajo. Porque el pueblo falconiano es un pueblo patriota. Es un pueblo de trabajo. Me decía el gobernador Víctor Clark. Me dijo el gobernador Víctor Clark. Que habían roto récord de turistas en la Semana Santa pasada. ¿Qué me dice? Bueno, presidente. El Estado Falcón en Semana Santa fue el primer destino turístico del país. Porque lo tenemos todo. Desde la costa oriental las playas más hermosas que tiene este país. La sierra falconiana y sus paisajes naturales. Esta coro patrimonio cultural y la vela de coro. Occidente y la perínsula de Paraguaná. Yo creo, presidente, que si nosotros estos meses estos años concentramos el esfuerzo ahí en trabajar con la juventud en los servicios públicos, en la seguridad, en seguir invirtiendo en las condiciones, Falcón va a ser de los destinos internacionales y es la meta, presidente, que yo también creo y quiero que el Estado Falcón con usted quiere estos años por delante. Falcón va a ser una economía productiva, generadora de divisas para el desarrollo nacional y lo tiene todo. Y tiene el pueblo que usted está viendo aquí al frente suyo, presidente. Me la juego por el desarrollo de Falcón. Me la juego por el futuro de Falcón. Me la juego por el turismo, por la petroquímica y por la recuperación de Falcón. ¡Que viva el Falcón Potencia! ¡Que vive la historia de Falcón! ¡Que vive el pueblo de Falcón! Y les digo, los felicito, este es el acto más grande, más emocionante y más revolucionario que he visto en la historia de la lucha revolucionaria de Falcón. Falcón, te amo. Falcón, hasta la victoria siempre. Gracias, Falcón. Gracias, Coro. ¡Que viva Coro! ¡Que viva Falcón! ¡Que viva la patria! ¡Coro! Por un mejor mañana y un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno como luna llena Nicolás Maduro Conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora tenemos la fortaleza De contar con la nobleza De un ser justo y combatiente Nuestro presidente Hombre obrero y de los barrios Él sí manda con el pueblo Porque es revolucionario El mundo ¡Súbe! ¡Súbe! Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Y eso es seguro Todos con Maduro ¡Sí! Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Eso es seguro ¡Lucha! Y claro que aquí gana hasta la victoria Siempre por nuestra Venezuela Que Maduro va de frente Inconsciente Que la revolución va a acabar Grastos Que un padre El pueblo Venezuela Está luchando Lealtad la cara Y seguir hacia adelante Para bajar con fuerza En esta tierra tan brillante Y con la misión Y el plan Y el plan llama Jumene Y el canal de la patria para Jumene Sube la mano panita Baila el sombrero en trabita Porque vamos a ganar ¡Vamos! ¡Listo! Ohé, ohé Sube la mano panita Baila el sombrero en trabita Porque vamos a ganar ¡Ohé, ohé! Con la plaza Jubeche Y todos juntos Somos Venezuela El truco será común A nuestro presidente Que pobre vive los barrios El protector del pueblo Que es Chavich y solitario ¡Usted! Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo Manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo Manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo Manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo Manda con Maduro Eso es seguro ¡Venga, no está ahí ¡El Norguno! ¡Eres suena! ¡Aquí está! ¡Sube, sube, sube! Sube la mano panita Porque vamos a ganar Sube la mano panita Porque vamos a ganar Sube la mano panita Que vamos con Nicolás ¡Maduro! ¡Sube la mano falcón! ¡Que falcón va a ganar con Nicolás! ¡Maduro! ¡El falcón gana! ¡Nicolás! ¡El falcón gana! ¡Nicolás! ¡Arba! ¡Arba! Volvió de nuevo el cubiro Porque en el tiempo perduró Soltando con plaza al viento Por Venezuela y Maduro Tenemos que recordar Que el presente es el futuro Con diez millones Por el buche El presidente es Maduro No volverán los corruptos Por Dios santo Se lo juro Por la espada de Bolívar La flecha de Huayca y Puro Por la memoria de Chávez El triunfo será seguro Porque este veinte de mayo El presidente es Maduro ¡Arriba! ¡Faltar! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla de los revolucionarios! Olviden las amenazas Las cosas dos hogas juro El sabio pueblo lo dice Con locos no me aventuro Con el carnet de la patria Se siente el pueblo seguro Con diez millones Por el buche El presidente Maduro A Nicolás no le gana ni ¡A la vez! ¡Vána la vez! ¡Dale para adelante! ¡Dale para adelante! ¡Arriba Venezuela! ¡Venezuela! 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 Olviden las amenazas Las cosas dos hogas juro El sabio pueblo lo dice Con locos no me aventuro Con el carnet de la patria Se siente el pueblo seguro Con diez millones Por el buche El presidente Maduro A Nicolás no le gana Ni que le zumba en conjuro Vamos mi pueblo Para adelante Poco a poco y sin apuro Al demonio del imperio Se le puso el mundo oscuro Pues duérale A quien le duela El presidente es Maduro ¡Una bulla! ¡Una bulla! Por todita Venezuela Tenemos blindado un puro Del tachina a la guayana Del suyo a del tabacuro Con el petro respaldado Gas, petróleo y oro puro Con diez millones Por el buche El presidente es Maduro Por ser un hombre de paso Humilde, doble y seguro Sin Podemos somos malos Grito firme y bien duro No le vamos a entregar El país a esos amuros Porque este 20 de mayo El presidente es... ¡Maduro! El presidente es... ¡Maduro! ¡Maduro! ¡Una bulla, falcón! Si el gavilán se comiera Ay, se comiera Como se comía el ganado Si el gavilán se comiera Ay, se comiera Como se comía el ganado Ya yo me hubiera comido Al gavilán Colorado Gavilán Si el gavilán se comiera Como se comía el ganado Ya yo me hubiera comido Al gavilán Colorado Gavilán 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 Pico rosao En la barranca de Apur Ay, Apur Suspiraba un gavilán En la barranca de Apur Ay, Apur Suspiraba un gavilán Y en el suspiro Decía, muchachos Que escapaban Gavilán 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 Si el gavilán se comiera Como se comía el ganado Ya yo me hubiera comido Al gavilán Colorado Gavilán 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 Pico rosao Estamos realizando En esta tierra hermosa De los vientos Al occidente del país El estado Falcón Específicamente En Santa Ana De Coro Donde el candidato Presidente Nicolás Maduro Se encuentra Se encontró El día de hoy Con todas las personas Habitantes De este estado Aproximadamente 25 municipios Exactamente 25 municipios Tiene este hermoso Estado Falcón Que el día de hoy Recibió a Nicolás Maduro Quiero señalar Rápidamente Acerca de los anuncios Que es el comentario El día de hoy Y es que Desde el nacimiento Del petro Él señaló Que hay una ganancia De 3 millones 300 mil dólares Con el petro Nosotros de esta manera Retornamos El contacto A los estudios De venezolana De televisión Vamos a cantar Esta noche Con el arpa Yo lo juro Porque este 20 de mayo El ganador ¡Es el ganador! ¡Gracias!